Es importantísimo para nosotros contar con la presencia de Automundo en este lanzamiento y la verdad que muy contentos para BMW Motorrad siempre ha sido importante estar innovando no solamente ofrecer nuevos productos sino que ofrecer productos que constantemente vayan evolucionando en diseño, en tecnología, en seguridad para los clientes y hoy día no es solamente uno sino que son tres los modelos que se presentan que como bien dice son una familia completa AGS que se renueva 750, 850 y 1250 centímetros cúbicos que llegan esta vez con tres años de garantía lo cual les garantiza como les mencionaba antes que todo el motor, la tecnología y la seguridad que ofrece esta motocicleta va a seguir funcionando por muchísimo tiempo BMW Motorrad no solamente se preocupa de vender motocicletas, la verdad que lo más importante es la experiencia de los clientes, por una parte tenemos una red también de servicio técnico nosotros ofrecemos toda la parte de mantenimiento, repuestos y accesorios para los clientes y por otra también tenemos un plan completo de actividades durante el año le ofrecemos a los clientes y a los no clientes escuelas de mecánica, escuelas de conducción cursos de enduro para los más experimentados, concursos también y competencias nacionales e internacionales y lo más importante un completo programa de paseos para que durante el año ellos puedan no solamente disfrutar solo su motocicleta sino también salir con toda la comunidad de moteros de BMW Motorrad, eso es probablemente uno de los pilares de nuestra marca y una de las cosas que hace tan entretenido ser parte de esta familia Muchas gracias por acompañarnos, los invito desde ya a nuestra página web y a nuestro Facebook BMW Motorrad Perú, nos van a encontrar fácilmente, ahí está la información específica de nuestras dos tiendas los teléfonos, las direcciones para que se puedan acercar importantísimo también que sepan que tenemos modelos de prueba disponibles simplemente se inscriben y van a poder tener el placer y poder disfrutar de una motocicleta BMW Motorrad por un fin de semana o los días que necesitan para probarla y tomar su decisión de comprar la verdad que son modelos espectaculares y que van a poder probar en nuestras tiendas y seguro les van a gustar muchísimo